Don Samuel es un artista de corridos de un cuarteto, originario de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango. Algunas cosas los hace ser un grupo diferente. Una de ellas es que canta junto con su hermano gemelo. Y la otra peculiaridad es que Don Samuel es un claro ejemplo que en ninguna circunstancia de la vida es suficiente para poner un alto a nuestras metas. A sus 16 años se enlistó en el ejército, donde pocos años después tendría un accidente. Ya estando allí fue que yo perdí mis dos miembros inferiores en la guerra. Fue una etapa difícil, pero el apoyo de su familia lo motivó a salir adelante. A mí me desequilibró bastante emocionalmente, más el trauma psicológico que a mí no me dejaba relacionarme con las personas normales. Les tenía miedo yo meterme dentro de la gente o pasar más bien por enfrente de la gente normal. Para mí era bien difícil. Y iba a San Salvador porque tenía que cobrar el sueldo que me daban. Pero yo era la única calidad que hacía. Logré reaccionar a tiempo. Ya cuando mis niños, yo lo vi que iban creciendo, pues me puse a pensar. Y eso me ayudó para empezar a luchar. Las fuerzas de su hermano gemelo fueron indispensables en este proceso. Mi hermano, él todo el tiempo pues estuvo dándome ese apoyo espiritual porque él ya desde joven se metió también al trabajo en la iglesia. Y como empezamos a tocar juntos, a aprender a tocar juntos, pues eso me ayudó también mucho. Yo desde que nos separamos, que él se quedó ya en el ejército, yo sentí un gran vacío, verdad, esa separación. Y igual cuando él tuvo el fracaso, yo sentí un golpe bien fuerte. Y crecimos siempre siendo juntos todos. Hacíamos todos juntos desde niño. Así crecimos muy unidos y seguimos bien unidos, verdad. Yo siempre me he sentido como él mismo, con él. Y eso nos ha ayudado para ayudarnos mutuamente. Para mí me llena de satisfacción verlo desarrollado, que ha superado ese trauma que tenía, verdad. Y eso pues a mí me llena de alegría también y a la vez me ha ayudado también porque me da trabajo en el grupito este. Estas mismas ganas de superación se las ha transferido a sus cinco hijos, que hoy se preparan para ser profesionales gracias al esfuerzo de don Samuel. Uno en la vida incluso esté expuesto hasta cualquier accidente, que lo puede dejar mutilado así igual que mí, aunque no sea en una guerra. Siempre hay momentos en los cuales uno está expuesto a un accidente de esos y hay que estar preparado. Yo les explico que son golpes que si uno no está preparado lo hunden. Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos. Para él, este no es solo un corrido. Sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. En el 2001 emprendió un viaje muy difícil, pero no imposible. Pero yo siempre tenía el sueño americano como todo. Y decía yo que algún día me encontrara un lisiado que tocara. Y yo hallaba que nos íbamos, y eso pues se llegó, pero lastimosamente llegó bastante tarde. Y el chamaco no aprovechó la situación, pero que hicimos el viaje, emprendimos el viaje hacia Estados Unidos. Y gracias a Dios, pues, logramos llegar a Los Ángeles. Y allí, pues, estuvimos, yo estuve por dos años allá. En el extranjero lograron cumplir el sueño de ser artistas. Sí, gracias a Dios, se nos abrieron las puertas con un señor que tenía, pues, un sueño, nos decía él, de como de crear una fundación para ayudar a personas discapacitadas como nosotros. Entonces, él encontró la oportunidad en nosotros de echar a andar un proyecto de grabación. Y, pues, el proyecto se echó a andar y logramos, pues, grabar el disco. Una historia difícil de resumir en unos minutos, pero sin duda, un gran ejemplo de superación y valentía. Yo como mujer me siento también grande, por decir así, porque la misma gente se encarga de admirar. Y gracias a Dios, sobre todo, que siempre se aprende a aceptar y a querer las personas, este, por lo que valen. No por tamaño, no por dinero. Para mí, pues, es muy grande tener un esposo así, pequeño, porque entre los pequeños para mí es más grande. Para mí, no me importa que no tengan lo peor, o sea, para mí es suficiente. O sea, no puedo pedir buena la vida. Además, son un cuarteto dispuestos a transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Si ven nuestro talento y quieren que les enseñemos un poco lo que sabemos, pues, no está de más, con gusto lo hacemos. Y comentar mucho el bienestar social. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Uatro Visión. ¡Gracias! ¡Gracias!